Bueno, allá van penales también el otro equipo y aquí también van el equipo, los dos equipos van para penales en este momento. Bueno, los dos equipos, aquí todos se definen penales, en este torneo que se está realizando. Tercer lugar, van a jugar aquí, vamos a ver, vamos a ver un penal aquí, después vamos a irnos hacia donde está el otro, en este momento. Aquí se va el primer gol, allá vamos a ir a ver otro, otro que se está definiendo en penales, allá es tercer lugar, aquí es el primer lugar, se está todo definiendo en penales en este momento, tal como ya lo estamos viendo por acá, en este momento. Golazo también. Aquí vemos la escuela, la academia también en este momento. Vamos a ver, aquí se define todo en penales. Y la falló, 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 la falló. Todo se está definiendo en penales en este momento. Y la falló, 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 la falló. Bueno, todo se está definiendo tercer lugar también en este momento. Todo se está definiendo en penales. ¡Golazo! Bueno, ahí vemos entonces, se está definiendo en penales que arregó lic la academia en este torneo, torneo infantil organizado por la municipalidad. Vamos a ver, toca la academia. ¡Golazo! Bueno, les decía a ustedes que, pues, ha estado reñido. ¡Golazo! ¡Golazo! les decía a ustedes que pues sea final esta final se está definiendo en penales tanto el tercer lugar que se estaba jugando en este momento también se está definiendo en penales este es el golazo que bien que bien los jóvenes los niños portero vamos a ver si la mete la fallo la fallo la fallo la fallo la fallo la fallo el numero 4 se empatan las acciones se empatan las acciones se empatan las acciones la fallo la fallo la fallo la paro la paro el portero el curso cardíaco esta final es el torneo municipal las finales se están jugando cinco categorías aproximadamente que participaron en este torneo vamos a ver vamos a ver vamos a ver la paro el portero la paro el portero una final es una fiesta total aquí en el Oscar Monterroso la fallo la fallo la fallo ahí están los campeones de la escuela de Carregol de Nuevo San Carlos son los campeones esa es la celebración de los ahí están los campeones bueno ahí están los campeones y todo se definió en penales la escuela de Carregol son los campeones de este torneo bueno ahí están entonces contentos los jóvenes de la escuela de Carregol ¡Gracias! bueno todo se definió en penales allá también están los el otro grupo también todo se definió en penales tanto los el tercer lugar de los que se estaban jugando en esta categoría como el primer lugar ahí está la escuela de Carregol yo creo que eso es lo que realmente necesita necesita una población desde que se apoya el deporte de que de esta manera se va a criar el semillero y aquí sabemos la forma en que la gente viene licenciado Pablo y a todos la verdad se finaliza un campeonato y de esta manera pues se deja ver la calidad de niños que se vienen formando en las diferentes escuelas vamos a escuchar al alcalde municipal el licenciado Pablo y a todos quien es parte del organizador total de este evento apoyando el deporte a otras que hace la niñez para que todo esto sea un semillero y crezcan grandes, grandes deportistas buenas tardes a todos a todas a los ricos que el día de hoy pues están como ustedes pueden ver disfrutándose de una tarta espectacular en donde pues bendito sea Dios fue un éxito hemos finalizado hemos finalizado este ahí sí que este torneo que se llevó a cabo durante diferentes sábados disculpe que no se había podido llevar las finales pero hemos tenido algunos compromisos propios de la administración por lo que no pudimos llevar a cabo estas finales antes pero hoy les digo a los papás esa es la forma en que ustedes pueden ver que los impuestos los servicios se devuelven nunca nunca antes y se los vuelvo a decir y no me canto decirlo nunca antes ningún alcalde había llevado a cabo correos municipales con las diferentes categorías antes ustedes iban a hacer a otros campeonatos en donde les cobraba en donde o si había a veces les cobraba me han contado o no los ha dado pero hoy la municipalidad de retableo tiene ese compromiso con los semilleros porque aparte de tener un equipo en la primera división en la liga mayor en la segunda pero si no tenemos jugadores retaltecos 100% creo que no tiene de nada y aquí es donde debemos de empezar nosotros a trabajar esos semilleros estamos desde las categorías de 6 años imagínense ustedes tenemos desde los 6 años a niños ya jugando en la escuela municipal de fútbol hasta los 14 15 años ya tenemos aquí niños totalmente gratis imagínense ustedes los pueden traer además también tenemos la disciplina de baloncesto que también se juega todos los de lunes a jueves tenemos a todas ahí sí que tratamos de que en el nombre de Dios podamos trabajar más deportes el tenis también que tenemos la escuela de tenis todavía tenemos la escuela de tenis totalmente gratis y así ya cuando tengamos remada la piscina que estamos trabajando primero por el estadio luego por la piscina primeramente Dios será la parte de poner una escuela de adaptación y así en lo que tengo es que ustedes vean que nuestra administración está comprometida comprometida con todos así que nos decimos darles todo lo mejor que podamos bajar de las manos y hoy es algo de lo que ustedes están viendo este domingo de alegría este domingo de que a pesar de que la otra calle se le dio el tercero y cuarto lugar también era la alegría de una acción y aquí felicitaciones al primero y tercero lugar todos vienen la manzana pues se fueron a matar en última instancia se perdió el equipo pero sabemos que fue un gran partido les agradecemos por confiar en la administración por confiar en Pablo y a todos por confiar en estos en estos eventos que estamos desarrollando y que se llegan desarrollando ya dijimos y primeramente Dios en 15 días estamos arrancando nuevamente el otro programa para que los niños no queden sin que hacer recuerden que los niños ahora el teléfono la televisión los tienen amarrados pero ustedes pueden traerlos acá a los entrenos pueden traerlos los días sábados los días sábados para que puedan juntar y sean parte de un equipo profesional muchas gracias gracias señor alcalde la historia política de resalud el licenciado Pablo José de a los glores así que pues seguimos saludos para el mamado el mamado mi amigo también fuerte declaración a sus hijos y les den toda esa emoción y emotividad que se merecen convenimos si te vas creciendo nos van fortaleciendo su alma nos van fortaleciendo su carácter su espíritu para que proteger cuando ya los toques están bien y siempre que se deshacen a la visita para que se deshacen la presión de la presión de la presión de la presión a la presión de la presión de la presión de la presión Que también traigan asesinos, porque aquí esto sigue, 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 en apoyo a las diferentes instituciones deportivas, gracias a la administración, a la administración, a todos y a toda la corporación. Gracias por ver el video. Participación de varios equipos de cinco categorías, ya lo decía, desde seis años, ocho años, siete años, ocho años, diez años, hasta quince años. Esas eran las categorías que se realizan, las cinco categorías. Hoy se estarán premiando al primero y segundo lugar, no sé si hay para tercer lugar, pero también hay premios para... Están los premios por acá. Que sepan la gente, que solo lo que tienen que hacer es traer a sus hijos, porque aquí la municipalidad le da todo a los que vienen a practicar, a los que no tienen el futuro. Exacto, la municipalidad es la canción de todos, entrenadores, campos, canchas. Próximamente estaremos entregando los informes nuevamente para que puedan jugar. Yo creo que aquí usted solo tiene... Lo único que debe hacer es venir con su hijo, traerlo en el horario que parece que correspondiente y el horario. Lo único que es que el tiempo va a caer porque el tiempo está haciendo a sus hijos. El tiempo va a ganar, porque están teniendo a su hijo, están teniendo a su hijo, están teniendo a su hijo, están teniendo a su hijo. Al contrario, gana tiempo con su hijo para que pueda venir a jugar. Incluso también hay niñas que juegan y también si a su hija le gusta el fútbol, también la puede traer para que venga a jugar el fútbol. También porque hay niñas en las categorías correspondientes. Ahora licenciados, vamos a la premiación porque ya está todo visto y preparado. La mesa está preparada, donde están los trofeos, donde están las regadas para primero y segundo lugar. La verdad que todo esto es importante, profe Río Alecano. Es el momento que se ha vivido, en lo que es la gran finalísima en este fin de semana. Lo único que es la gran finalísima en este fin de semana. Por supuesto, por supuesto, se viene la premiación, se viene la colección que se espera levantar el fútbol a destino de Copa América, a destino como lo ha hecho Messi, como lo han hecho algunos de los jugadores a nivel internacional. Creo que lo decíamos anteriormente. Han venido esta invitación de los jugadores como porteros, volantes, jugadores que se les piden. en el fútbol que seguramente muchos también hay muchas de las cosas con estos jugadores como por ejemplo este jugador de Argentina y María que ahora se despide también del fútbol y que muchos de los niños que ahora están acá han mirado a los jugadores de la selección tanto como de la Silvia, Argentina y en Portugal en donde está Cristiano Ronaldo y muchas otras más en que estos niños se han venido imitando, han venido escopiando lo que son estas características de jugadores y ante todo para ser jugadores muy honestos que es lo más importante que el fútbol es algo muy pero muy bonito también el fútbol y que hoy se va a hacer la formación ya les damos, hay medales para todos los equipos y por supuesto esto gracias a el señor recuerdo al licenciado Pablo de Otoro a su incorporación municipal a la organización de casa de la cultura deporte y recreación que ha venido haciendo estos torneos a través de la coordinación de nuestro compañero Edgar Wilson que también es parte fundamental de la organización de estos torneos sábado a sábado, domingo a domingo ahí está también el propio Mario que también es parte fundamental de estos torneos en la organización de las categorías de seis años así que estamos ya listos para llevarles lo que es la premiación se va a hacer entrega ante la medalla por acá va a estar el desfile de cada uno de los integrantes de los equipos y por supuesto se les va a hacer entrega de la culpa correspondiente así que vamos a ver por ahí a los que ocupan ya los primeros segundos lugares acá en este campeonato vamos entonces a premiar a los goleadores a los goleadores de este campeonato el licenciado Pablo Ayatoro estamos preparados entonces y llamamos a quien bueno vamos a iniciar la premiación pero vamos a iniciar premiando a los goleadores de cada categoría además a los arqueros menos vencidos también de cada categoría en este caso vamos a llamar al estrado al goleador de la categoría sub diez quien es Felipe Hernández Felipe Hernández y vamos a llamar también a los porteros menos vencidos porque se previó por equipo vamos a llamar al portero a los porteros de la escuela de jugadores también en la categoría diez categoría diez uno o dos porque se le da que le da la ahí tiene que poner a ver los cambios es el mismo fue el mismo en algunos equipos eran dos o tres por eso es el que se llama a todos entonces vamos a llamar en la categoría doce al goleador Nelson Rodas Nelson Rodas que se regula segundo campeonato consecutivo vamos a llamar también a los porteros menos vencidos que es del equipo Carregol Carregol también si es solo un portero pues que venga solo uno y si son dos pues que vengan los dos categoría sub catorce sub catorce vamos a llamar al goleador de la categoría sub catorce Jorge Daniel Hernández quien por tercera campaña es el goleador del equipo del paraíso así que un fuerte aplauso también para Jorge Daniel Hernández y al igual también llamamos al portero menos vencido que es del colegio paraíso ya sea uno o dos también aquí viene el arquero menos vencido el colochito la categoría sub dieciséis vamos a llamar al goleador Miguel Ángel Sáenz categoría sub dieciséis Miguel Ángel Sáenz también el goleador de la categoría dieciséis y el portero menos vencido es del colegio paraíso también categoría dieciséis años ahí viene el portero donde viene el portero aquí está aquí está el portero bueno nos vamos a a ubicar aquí para la foto venganse todo por acá y le vamos a dar ahí el trofeo bueno pues entonces se va a hacer la entrega de los trofeos para los porteros y los goleadores de las diferentes categorías a cargo del licenciado Pablo Aviatoro yo quiero escuchar el aplauso a todo el público apoyando premiando a estos jovencitos que le han puesto toda la gana que le han puesto todo 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 durante las diferentes jornadas y que hoy reciben ese premio que realmente los hace distintivos de la dedicación de la dedicación que le han puesto los goleadores como los porteros que han defendido muy bien la portería y que así hoy yo quiero escuchar un aplauso se merecen se merecen el aplauso señores y señoras en la foto respectiva del recuerdo con nuestras autoridades con el licenciado Pablo Aviatoro y su distintiva esposa señor Saray que siempre trabaja ahí a la par de nuestro alcalde licenciado Pablo Aviatoro gracias también a la corporación municipal que de esta manera pues hoy estamos finalizando otro campeonato más así a ver levantamos los trujeros ahí está ahí está y también los goleadores la verdad que qué bonito un aplauso por ti con todos ustedes esa oportunidad aplausos a que se introducen esta noche licenciado seguimos con la premiación licenciado vamos a continuar con la premiación vamos a premiar las categorías siete, ocho y nueve vamos a pasar acá y les vamos a dar acá a los que les salen y luego van a pasar allá los niños igual van a ser las otras categorías vamos a irnos para allá vamos a irnos para que los levanten vamos a iniciar con la categoría seis siete perdón academia vamos a empezar con el segundo lugar perdón segundo lugar escuela municipal de Reu segundo lugar no escuela municipal de Reu Mario Martínez hombre bueno así es por estar colocando la medalla al segundo lugar muchas manos a la escuela municipal de fútbol de Reu segundo lugar ahí ahí van los los chiquitines con su respectiva medalla vamos a ver vamos a ver que pasen váyanse para allá miren donde le van a entregar el trofeo también ahí de esta manera vemos que acá como lo que decía el licenciado Pablo hay niñas que les gusta practicar el fútbol y aquí también está el equipo y eso es importante vio a usted porque desde muy temprana edad tienen ellos ese roce donde están practicando con los niños y creo que eso es importante mantener todo eso ahí está ya correspondiente las medallas y ahora va a ser la entrega del trofeo va a ser la entrega ahí está la entrega del trofeo sí para el segundo lugar vamos a a ver vamos entonces ahí está el capitán quién es el capitán quién es el capitán vamos a ver el capitán fíjense señores y señores es el momento de la entrega del trofeo del segundo lugar una escuela municipal que hacen a la cuenta tres ahí está ahí está ahora sí arriba eso fuerte el aplauso miren cómo los disfrutan eso es lo lindo de vivir todo esto eso jamás jamás se les va a olvidar a los niños y le decimos a los padres de familia sigan apoyándolos sigan apoyándolos que sus hijos más adelante serán grandes deportistas gracias al apoyo de nuestro señor alcalde licenciado polo y a todos de la corporación municipal que siguen apoyando ese semillero a esos niños que practican el bendito fútbol que hoy pues están recibiendo ese trofeo correspondiente vamos entonces vamos a premiar al primer lugar de categoría sub 7 aquí está ya la academia los amigos listos para recibir su medalla ahí va la nena ya viene ahí va la nena también igual bueno bueno tigre bueno tigre seguimos ahí estamos entonces la categoría sub 7 en primer lugar ahí está en este preciso momento categoría sub 7 academia a los amigos por favor vamos a pedirle que se corran un poquito para atrás que se corran un poquito para atrás por favor el entrenador el entrenador que tome la foto y que se las mande a los papás por favor por favor el entrenador para que lo dejen en el espacio por favor a los padres de familia vamos a suplicarle que nos den permiso padres de familia por favor por favor se me colocan atrás los padres de familia el técnico que sea el único que pueda tomar la fotografía para mandársela a los diferentes padres por favor es primer lugar academia los amigos ahí está señores y señores momento especial de la entrega del trofeo del primer lugar momento especial señores y señoras ahí están los campeones fuerte el aplauso fuerte el aplauso felicitaciones a los amigos de la academia los amigos en el primer lugar categoría sub 7 ahí está la fotografía del recuerdo de las reinas con el licenciado Pablo Yatoro nuestro alcaldes y su señora esposa señor Saray y los técnicos aquí falta otro ahí está ahí está ahí está ahora sí bueno por favor a los padres de familia dejar el espacio para que solo el técnico por favor que solo el técnico sea el encargado de tomar la fotografía y después se la manda a los padres de familia para que nos dejen el espacio y los niños puedan aprovechar inducirse con el trofeo vamos entonces en la categoría sub 8 segundo lugar atención categoría sub 8 segundo lugar la escuela municipal de Reu segundo lugar escuela municipal de Reu atención a los padres de familia por favor por favor los padres de familia los padres de familia no se me van a poner adelante porque están las cámaras el técnico es el único que puede tomar la fotografía colocándole en la medalla del segundo lugar segundo lugar escuela municipal de Reu ahí están ahí están vamos a ver cuántos son solo ellos son no faltan más son 7 ahí están ahora la entrega del trofeo del segundo lugar la entrega ahí viene el otro por favor que se pasen allá los que tienen la medalla allá ahí está señores y señoras momento de hacer la entrega en las manos de el licenciado Pablo Vigato nuestro alcalde a a los jugadores de ganadores del segundo lugar de la escuela principal a la cuenta 3 1 2 y 3 fuerte el aplauso señores y señoras ahí la fotografía la fotografía del recuerdo del recuerdo que se queda ahí con los técnicos las reinas el señor alcalde licenciado Pablo y a todos los señores esposas señores Saray en esta oportunidad lo que es el segundo lugar la escuela municipal de jugadores en la categoría sub 8 ahora le toca a los campeones categoría sub 8 primer lugar Academia Carregol Carregol primer lugar por favor pasar a ver por favor ahí le van a colocar la medalla del primer lugar la medalla del primer lugar Academia Carregol de nuevo San Carlos categoría sub 8 de nuevo San Carlos yo estoy como me loco pero no estaba ahorita yo había jugado bueno bueno usted me dice entonces si son los campeones entonces ¿qué? 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 por eso así como se lleva a cabo ahí estamos ahí estamos ¿qué le pasa mi profe? bueno por favor pasen por ahí categoría sub 8 primer lugar Academia Carregol ahí entregándole su medalla del primer lugar por favor padres de familia por favor se me hacen atrás por favor se me hacen atrás padres no aquí a los que están tomando foto el técnico es el único que puede tomar la foto ahí adelante y después se la manda a todos los padres de familia momento especial en la entrega del trofeo señores y señoras momento especial de entregarle el trofeo al primer lugar categoría sub 8 Academia Carregol queremos a Carlos que viene a participar acá qué bonito mire usted ahí está a la cuenta 3 1 2 y 3 fuerte el aplauso ahí disfrutando la entrega de ese bonito trofeo que los decretadores como el primer lugar de este campeonato señores y señoras es un gustazo saludarle a todos ustedes a través de las diferentes redes sociales esto es lo que se vive acá en el municipio en la cabecera municipal de Redauleu gracias al apoyo del licenciado Pablo y a todo lo que sigue apoyando al deporte ahora sí en todas sus disciplinas y ahorita la premiación de lo que es el fútbol o sea que ahorita no viene tenemos un par tenemos aquí así que o sea que todavía no nos toca a nosotros segundo categoría sub 10 categoría 9 y 10 9 y 10 bueno vamos con el segundo lugar escuela de jugadores de la trinidad segundo lugar categoría 9 y 10 escuela de jugadores de la trinidad pasan por su medalla que los hace creadores al segundo lugar de este campeonato organizado por la municipalidad apoyando al deporte ahí están recibiendo la medalla y ahora la entrega especial del trofeo señores y señoras ahí están las jugadoras de la trinidad momento especial donde están golongando a los niños felices felices los niños por favor ahí momento señores a la cuenta es uno dos y tres la escuela de jugadores de la trinidad en segundo lugar en este campeonato ahí en la respectiva fotografía donde están las reinas donde está el señor alcalde el licenciado joven y los integrantes del equipo de la escuela jugadores de la trinidad atención porque nos vamos nos vamos con la tarea el primer lugar es para la academia los amigos la academia los amigos ahí van a recibir su medalla correspondiente ahí se van con su medalla correspondiente como les decía ustedes vienen participan niñas también eso es importante y niños ahí van ya los campeones de esta categoría super de su diez academia los amigos donde ya van a hacerles entrega del merecido trofeo de los campeonistas como campeones de este campeonato ahí ahí está el licenciado Pablo Viatoro vamos a ver dónde está el capitán señores y señoras en la foto a cuenta de tres uno dos y tres ahí están los campeones saludos para el profe Alejandro hoy con la cobertura también por acá muchas gracias el primer lugar academia los amigos la respectiva del recuerdo de los equipos campeones donde aparece el licenciado Pablo Viatoro el entrenador la reina así que eso es lo más bonito bueno pues entonces ahí ahí estamos bueno señoras y señoras nos vamos también a la premiación de la categoría sub-dieciséis sub-dieciséis aquí vemos que están vamos a ver bueno aquí se van a premiar a tres lugares vamos con el tercer lugar Carregol dónde está sub-dieciséis tercer lugar que pase por su medalla Carregol tercer lugar el equipo de Carregol de Kevin Carreto ahí está sub-dieciséis doce y la sub-dieciséis aquí con su medalla correspondiente ahí le están haciendo la entrega de de su medalla correspondiente a los de la sub-dieciséis bueno ahí está el trofeo para el tercer lugar el trofeo para el tercer lugar de Carregol que ellos fueron los que quedaron en el tercer lugar ahí está capital a la cuenta de tres uno dos y tres ahí está la fotografía ahí está Kevin el moto moto con las reinas el licenciado y los acreedores al tercer lugar atención porque nos vamos con el segundo lugar categoría sub-dieciséis escuela de jugadores atención la escuela de jugadores son los del segundo lugar de este campeonato categoría sub-dieciséis ahora de pasar a que le toloquen correspondiente donde están los integrantes del equipo de escuela de jugadores donde están los demás ya se fueron los demás muchachos ya se fueron el profe le digo vayan se le dijo ahí está el profe y vamos entonces estén en la medalla profe y ahora le traigan el tropeo al segundo lugar de la escuela jugadores a la cuenta de tres uno dos y tres los muchachones que se han hecho acreedores al segundo lugar de este campeonato de la categoría sub-dieciséis señores y señoras hay una llave tirada por acá alguien ah no que no quería alguien reconoce esto es una moto honda moto honda quien es el dueño esta segura que eso es de la dueña bueno señores y señoras nos vamos entonces a la premiación de la categoría sub-dieciséis para el primer lugar para el primer lugar señores y señoras es el colegio paraíso el colegio paraíso que hace acreedor al primer lugar son los campeones de la categoría sub-dieciséis un equipo que realmente le ha puesto muchas ganas y que ha participado en diferentes lugares y hoy pues también se deja poner de manifiesto la calidad que tienen los muchachones del colegio paraíso ocupando el primer lugar siendo los campeones de este campeonato de la categoría sub-dieciséis ahí están los alumnos que ya les van a hacer la entrega correspondiente de su trofeo del primer lugar y vamos entonces ahí está el capitán a la cuenta del tres uno dos y tres primer lugar campeones de la categoría sub-dieciséis ahí están en la fotografía correspondiente ahora sí bueno señoras y señoras nos vamos entonces con la categoría sub-catorce la categoría sub-catorce tercer lugar las águilas las águilas tercer lugar las águilas las águilas jose por acá por su batalla tercer lugar tercer lugar las águilas dónde están dónde están las águilas volaron 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 las águilas ahí está ahí está la seña de las águilas bueno le van a hacer la entrega a la representante del equipo bueno el motivo de que no están las águilas es que ellos tenían una invitación para ir a representar a retagüeo a Chicacao por eso tuvieron que viajar a Bolivia ya a Bolivia se fueron solo se quedó la representante y ahí tiene el trofeo a ver levátenlo serio levátenlo ahí está en tercer lugar las águilas guardan aplausos muchas gracias nos vamos entonces con el segundo lugar de la categoría de la categoría sub-catorce y es para la escuela para la academia los amigos los amigos los amigos son los del segundo lugar categoría sub-catorce los amigos ahí van la escuela de fútbol los amigos segundo lugar categoría sub-catorce ahí todos con su medalla correspondiente el distintivo de los participantes de este equipo de la escuela hubo